Tengo una comisión acá de San Francisco, Ciudad de Dios. Damaris Fabré y Madeline Hernández nos honran con su presencia acá en nuestro set. Bienvenidas al programa, buenas tardes y cuéntenos, ¿qué es eso? San Francisco, Ciudad de Dios. El concepto, si nos pueden explicar. Buenas tardes, agradecemos la oportunidad y a la audiencia que esté en sintonía. San Francisco, Ciudad de Dios es un proyecto que viene a impactar nuestra ciudad. Como usted decía, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, donde sabemos que las cosas van de mal en peor, los tiempos van de mal en peor. Y precisamente por estas razones nos hemos puesto de acuerdo, Dios ha puesto en el corazón de nosotros este sentir de traer un tiempo de refrigerio, por así llamarlo, a nuestra ciudad de San Francisco. Y es un proyecto que vamos a estar realizando, previo al proyecto que va a ser el día 28, el proyecto La Gran Concentración, el evento que va a tener lugar frente al Parque Duarte, en la calle Restauración. Previo a este gran día, vamos a tener una marcha el día 21, donde vamos a proclamar nuestra ciudad, San Francisco, como Ciudad de Dios. Vamos a tener diferentes participaciones de predicadores y de agrupaciones, donde ya mi compañera y hermana Damaris le puede dar más detalles. Correcto. Tú estás mencionando nosotros, nosotros. Hay una unión de diferentes iglesias, de congregaciones aquí en San Francisco de Macorís. Cuéntenos, doña Damaris. Sí, eso es así. Totalmente hay una unificación en este evento, por lo que toda la entidad cristiana está al tanto de este evento, ya que nosotros entendemos que esta ciudad no solamente es del cacao, ni tan solo de los gigantes, sino que entendemos de que esta provincia le tiene que pertenecer a Dios. Por lo tanto, nos hemos unificado a decir este 28 de octubre que San Francisco es Ciudad de Dios. ¿Cuáles son las congregaciones que se han unificado para esto? Bueno, aquí mismo tenemos cuatro. Sí. Pero si comenzamos a mencionarle, son muchas, bastante, porque aquí en San Francisco de Macorís hay muchas, muchas iglesias. Como lo decía ahorita, yo vengo de luz en medio de las tinieblas, pero esa luz en medio de las tinieblas tiene 10 iglesias aquí que todos están al tanto de esto. La hermana Madeline también, que es de la asamblea, son muchísimas iglesias, la profecía, la Ebenezer, la metodista, muchísimas. Yo creo que todos estamos al tanto de este evento. ¿Qué motivó esto? Esta, vamos a decir, esta unidad, unirse para llamar la atención de la ciudadanía en sentido general. ¿Cómo surgió esto? Porque ya Madeline explicó los motivos de, caramba, un mundo donde los valores éticos y morales, como que la gente lo está echando al zafacón y lleva una vida de libertinaje prácticamente, ¿no? Bueno, yo entiendo particularmente que la Biblia establece que si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra, él también se pone de acuerdo. Entonces, para que esta situación sane, hay alguien aquí que se tiene que poner de acuerdo para que Dios también se ponga de acuerdo allá arriba, a pesar de como la Madeline decía, una situación crítica que estamos viendo aquí en San Francisco de Macorí. Donde quiera hay un crimen, donde quiera pasa cualquier cosa. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, no hay forma de que esto se solucione. Por lo que decidimos todos ponernos de acuerdo y decir, bueno, señor, tú eres quien tiene que tomar el dominio y el control de todo lo que está pasando aquí en San Francisco de Macorí. Hay una marcha, entonces, esta semana, el 21. ¿Qué día acá es? ¿El sábado? El sábado, exacto. ¿Sábado a partir de qué hora? De las 3 de la tarde, el punto... ¿Punto de reunión? Exactamente. En el Parque Duarte, luego vamos a tener... Vamos a recorrer varias calles de la ciudad y vamos a terminar en el parque frente a esta planta televisiva. Aquí, al Parque José Francisco Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez. Va a estar predicando el pastor de la iglesia CAR. Ah, Luis Enrique Blanco, sí. Luis Enrique Blanco, sí. Luis Enrique Blanco, y vamos a tener una agrupación que viene desde Samaná, se llaman Los Doce Disípulos. Ah, ok, o sea... Una agrupación, una orquesta de merengue, exacto. ¿Merengue? Sí, merengue cristiano. Ah, por mí, qué bueno. Y lo bailan también ahí, porque la gente... ¿No bailan? No, no. ¿Los cristianos no? No, no, no lo bailamos, no. No lo bailamos. No gozamos para Dios. Lo gozamos, pero no, ok. En Dios no gozamos en el espíritu. Ah, muy bien. Entonces, el 28, ¿qué tienen el 28? Exactamente, el 28 también vamos a tener una persona que va a impartir la palabra, un predicador, Ernesto Cuevas, y vamos a tener un adorador que viene directamente desde San Cristóbal, o sea, agrupaciones locales y de otra parte del país, Eliezer Castillo, un adorador, un joven que adora en espíritu y que realmente ministra al alma, porque uno puede cantar, pero cuando se toque la parte espiritual en el ser humano, el alma, ya ahí es diferente. También vamos a tener la agrupación de Chariz, ellos nos van a estar acompañando, muy bueno, son ellos, los jóvenes, y otras más agrupaciones locales, del ministerio y también de aquí. Ok, el 28, ¿dónde es la...? El 28, exacto. ¿Dónde? El sábado 28, frente al Parque Duarte, específicamente en la calle Restauración. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. A las 5, muy bien. Bueno, pues yo les deseo éxitos. Muchas gracias. Y nada y cualquier cosa, nuestro programa está a su entera disposición, porque realmente se necesita, ¿no?, fortalecer esos valores. Si tienen algún mensaje, ¿no? Bueno, queremos decirle a todos los televidentes que nos acompañen este 21 a las 3 de la tarde, marchando por nuestra ciudad, proclamando que Cristo es la solución a todos los problemas, y recordarle también que nos pueden acompañar y que queremos que ustedes estén este 28 de octubre a las 5 de la tarde, allá frente al ayuntamiento, calle Restauración. Muy bien, pues muchísimas gracias a Maris y a Madeline por haber estado aquí en nuestro programa.